Una investigación de la Fiscalía General de la Nación que llevaba alrededor de un año y que deriva del secuestro de agentes del CTI en el Bronx, terminó en un operativo con 11 capturas, dos eran cabecillas de esta organización. Antes, que es alias El Flaco, jefe de sicarios de la organización y también de alias Teófilo, que es el jefe de finanzas de la organización, encontramos 30 armas de fuego, largas y cortas, hicimos también 40 allanamientos donde encontramos drogas, 100.000 dosis de estupefacientes, 40 millones en efectivo, 900 máquinas ilegales de tragamonedas. En el sector del Bronx se encontraban evidencias de cuartos donde torturaban y desaparecían a las víctimas con ácido. Tenemos testimonios de víctimas, inclusive menores de edad, que nos decían que después de que les causaban heridas, productos de torturas, golpes, los mandaban a una jauría de perros. Y además encontramos en el operativo unas canecas y según nos dice la fuente, en esas canecas ponían los cuerpos de las personas para deshacerse de ellos. El operativo se pudo llevar a cabo con agentes de otras ciudades, pues había corrupción entre los servidores locales. Cosas con las que nos tocó luchar cuando hicimos la intervención, inclusive nos tocó contar con personal fuera de Bogotá para poder hacer la intervención y que no se filtrara la información. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos a quien diera la hora y el día del operativo. Durante el operativo se encontraron 200 menores de edad que al parecer eran explotados sexualmente y quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.